Si yo te dijera que has entrado en mi vida que eres parte de ella, me lo creerías, me lo creerías Si yo te dijera que ya cuento contigo, que marchas con mi sombra me lo creerías, me lo creerías, yo te lo aseguro no sé qué me pasa, pero vas conmigo Yo oigo tus pasos, si tú me dijeras que te pasa lo mismo que conmigo eres todo, yo no creería, yo no creería Si tú me dijeras que la vida no es bella, si no escuchas mis pasos yo no creería, yo no creería Yo te lo aseguro, no sé qué me pasa, pero vas conmigo Yo oigo tus pasos Lo veo en tus ojos, lo ves en los míos Somos uno y otro, somos mal y río Si yo te dijera Si tú me dijeras